me acuerdo y todavía me pongo mal era como tener las manos atadas mi vida se enredada poco y yo estaba atrapado me daba miedo pensar que nadie va a ser igual pero si lo único que tenía que hacer era soltar el brazo como antes como siempre creer en mí y atravesar la pandemia de un salto para recién pisar fuerte en Tokio